Bueno, bienvenidos a esta jornada de la tarde, de estas jornadas de formatos audiovisuales, forman, informan y entretienen. Damos también la bienvenida a nuestros compañeros y amigos que nos acompañan por streaming, que están en sus sitios de trabajo quizás con los auriculares puestos, con los audífonos, están en su casa trabajando y están allí que no pueden perderse la jornada. Y menos esta tarde porque tenemos también un equipo estupendo. Y va en primer lugar a intervenir Fidel Cardete, director de programas y producción ajena en Canal Sur Televisión. Ha estado aquí por la mañana, nos ha comentado que ha salido a una reunión que le han llamado de última hora. El plan es que al terminar esa reunión, pues le quede tiempo para intervenir en este panel. Así que no vamos a esperar, pero vamos a continuar y vamos a presentar entonces a José María Zafra, consejero delegado de ZZJ. Voy a presentarte rápidamente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y consejero delegado del grupo ZZJ desde el año 1991. Este grupo es líder de la industria cultural privada en la comunidad autónoma de Andalucía con presencia empresarial en productoras de televisión. Los formatos han sido adaptados y producidos en numerosos países. Asimismo, dentro del mundo editorial, es propietario del 100% de la cadena de librerías Beta, líder en Andalucía con nueve establecimientos y del 45% del grupo editorial Almuzara, así como del 95% de la discográfica QBS. El grupo es también propietario de Abdo Descripciones S.A., empresa líder en España en prestación de servicios de accesibilidad para discapacitados sensoriales y accionista mayoritario en NISTV, compañía de distribución de contenidos audiovisuales online en calidad broadcast. Destaca también su participación en Expressive Media, empresa exclusivista que gestiona los ingresos publicitarios de cinco operadores de televisión autonómicos, entre otras cosas. José. José María. Tienes la palabra, enciende el micrófono y tienes tu tiempo de intervención. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Me voy a apoyar en una presentación cumpliendo el objetivo del encargo que me ha dado May Silva, que es un poco… ¿Qué trabajo cuesta después de comer y arrancar, eh? Pero lo hago en 0,2. A ver, me apoyo un momento. Eso está ahí, paso aquí y estamos. Mirad, os voy a contar la ruta de la trufa. Para mí una trufa es un formato, un formato de televisión. Y lo primero es saber que los productores somos auténticos cerdos buscando trufas. Y ese es nuestro trabajo. Por esas rutas que existen y que yo voy a intentar identificaros o llevaros de la mano, pues de lo que se trata es de daros visibilidad, pautas, acciones y pistas para encontrar trufas de entretenimiento. Dentro de las distintas trufas que hay, yo me he permitido, por metodología, hacer una identificación o un ranking. Está la trufa platino, la trufa importada, la trufa exportada, la trufa granja, la trufa de laboratorio, la trufa derivada y la trufa jodida. Voy a intentar daros un flash de cada una de las trufas o formatos, pues para que después ya podamos tener con tranquilidad el debate que esté muy conveniente. La trufa platino. Esta es casi imposible de encontrar, pero casi imposible. Pueden pasar décadas hasta que alguien encuentre la trufa platino. Y solo un maestro trufero es quien encuentra una trufa platino. Y me voy a parar un momento, porque como he dicho, maestro trufero, ¿quién es un maestro trufero? Pues mirad, maestro trufero es John Demol, un holandés que un buen día empezó a diseñar un formato y tal y dio con el gran hermano, que es un género en sí mismo. O sea, el éxito de John Demol es que no trajo al mercado un formato normal, no, trajo todo un género, el género de los reality. Y por eso John Demol es un maestro trufero. Maestro trufero es este hombre que está aquí, Lepo. Le conocemos el sector como Lepo y es José Miguel Fernández Cuadrado, porque encontró una trufa platino, Tómbola. Él, un buen día, se dio cuenta que todos que las instituciones hablaban bien de los famosos y él quiso hacer el contrapunto. Y ahí le surgió la idea de decir, pues, vamos a montar un formato Tómbola donde se hable mal de los famosos. Dio con su trufa platino y yo, vamos, aprovecho y pleitesía total, porque ahí donde lo veis es un referente en ese sector. Hay un demol, ¿eh? Eso es. Los demás somos aprendices de Maestro Trufero y como aprendices lo que intentamos es encontrar nuestra trufa platino. Yo tengo asumido que seguramente me moriré y no habré dado con la trufa platino, pero no por eso voy a seguir intentándolo. Es verdad que conforme vas atesorando producciones, vas incorporando formatos y haciéndolos con mayor o menor éxito pues vas alcanzando dentro del grado de aprendiz pues un cierto expertise que al final te permite tener distintas oportunidades para probar trufas y ir saliendo adelante, ¿no? Pero ya os digo, la trufa platino ideal. El que la encuentre ya está, ya ha resuelto su papeleta, la suya, la de su empresa y las que estén con él, como es lógico. Después tenemos la trufa importada. La trufa importada se puede encontrar en los mercados internacionales y es importada precisamente por eso, porque te la traes. Y los mercados internacionales son un circuito muy maduro, muy maduro, donde te encuentras a miles de cerdos buscando trufas, con lo cual es un componente más complicado o si cabe, ¿no? La predilección de un programador de televisión es adaptar un formato que ya haya sido estrenado, que se haya ya producido. Y si además es en territorios que se consideran los más importantes como Estados Unidos o Reino Unido o la propia Holanda, si esos formatos se han probado ahí, tienen bastantes más posibilidades en su importación a otro país salir adelante. Simplemente porque tienen una industria muy avanzada donde hay mucha prueba-error y donde se puede de verdad tener un laboratorio para probar distintos formatos que después tendrán el recorrido que tengan que tener. Hay que pensar que el programador, que al final es el que compra la trufa o compra el formato por su propia naturaleza es cobarde y es cobarde porque sabe que el 80% de los formatos que se estrenan fracasan. Entonces, claro, cuando tienes un ratio de fracaso en un posible estreno de un 80%, tú como programador lo que te preocupa es que, bueno, pues si tenemos ese altísimo riesgo de que fracase, por lo menos vamos a hacerlo sobre algún formato que no ha fracasado en otro sitio y vamos a intentar hacer la mejor adaptación porque si este fracasa yo podré decir a mis mayores que yo he hecho bien las cosas, yo he adaptado según lo que se trajo y por eso cuando nos encontramos programadores que sí que apuestan por probar trufas, estos son muy pocos y son fantásticos aliados de las compañías que tenemos alto componente creativo porque si estamos sobre la premisa de que lo que buscan son éxitos ya estrenados pues fíjate no habría nuevas oportunidades ni nuevas ventanas para estrenar. En el tema de los mercados está claro que es un circuito muy muy amplio pero hay algunas convocatorias que son ineludibles para todo aquel que quiera hacer un recorrido internacional de la ruta de la trufa. Es ineludible el NASPI en Estados Unidos porque ahí se concentran toda la industria latinoamericana atrae a todas las televisiones también latinoamericanas y ese mercado tiene fuerza en sí mismo para atraer al resto del mundo. Digamos que es el mercado más global que hay donde todas las televisiones productores todos los que estamos involucrados en este medio pues tenemos un punto de encuentro común para intercambio de experiencias y para olfatear conjuntamente o no conjuntamente la búsqueda de esas trufas. Después CAN es otra referencia para Europa el MISCON y el MISTV que se celebran perdón en octubre y en abril. Este mercado es más pequeño que el NASPI de Estados Unidos pero tiene la ventaja geopolítica de que te atrae a países que tienen presupuestos más bajos y que no pueden saltar a Estados Unidos pero que sí pueden llegar a CAN a Francia. Entonces es un mercado casi que céntrico y que además también atrae a la industria latinoamericana al mercado asiático y demás. Eso por tanto considero que es también ineludible la presencia en esos mercados. Y después ya tienes el DISCOP en Búcares que atiende a la zona de Turquía Arabia Saudí mercados más cerrados pero que tienen potencial económico y que les gusta el tipo de producciones que nosotros hacemos. El problema de estos mercados es que están muy esquilmados porque en origen antes los mercados hace ya bastantes años venían a las televisiones y enseñaban sus productos y nosotros los productores enseñábamos nuestros productos y buscábamos otros productos en el mercado pero esa búsqueda no la hacía no la hacía la televisión la hacían los productores independientes buscando esos productos para adaptar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en la evolución natural de estos mercados las televisiones se dieron cuenta que aparte de la división de marketing de la televisión de tener presencia en el mercado era importante que estuvieran también los departamentos de ajena la producción ajena largometraje y serie de ficción. Entonces resultó que se empezaran a incorporar los compradores de las cadenas de televisión de producción ajena insisto solo ficción y largometraje eso a los que buscamos programas de entretenimiento no nos afecta no están holisqueando las trufas de entretenimiento sino de ficción no hay problema pero el siguiente paso que se ha sido ya el que ha estrechado muchísimo los mercados internacionales es que las televisiones se han puesto ya también a adquirir directamente los programas de entretenimiento y eso ya sí que es un problema porque si ya éramos miles de cerdos buscando nuestras trufas en los mercados y ahora resulta que los canales de televisión también se ponen a buscar esos programas de entretenimiento está claro que ya tu ventaja competitiva la tienes perdida ¿por qué? porque el dueño de un formato de televisión de éxito en cualquier parte del mundo prefiere una interlocución con la cadena que es quien va a emitirla que no con un productor que al final es un intermediario por lo tanto con esto no estoy diciendo que haya que olvidarse de la ruta de los mercados internacionales pero si quiero hacer costar que no es lo de antes por eso decía que estaba tremendamente esquilmado es verdad y yo recomiendo que si se puede que se mantenga la presencia en estas rutas porque al final es verdad que en estos mercados terminas capturando tendencias terminas metiéndote en el ambiente de por donde van los tiros y en el mejor de los escenarios te puede caer lo que yo llamo una trufa chollo una trufa chollo que es cuando un canal de televisión en un mercado compra un formato está muy emocionado porque ha comprado ese formato y en ese mismo momento te está diciendo oye ves que he hecho esta compra crees que es acertada y si eres honesto y ves que es acertada pues le puedes decir sí, sí yo creo que has pegado un buen tiro un tiro bien dado eso es perfecto y acto seguido te dice oye ¿me lo produces tú en España? pues sí pues ya tiene la trufa chollo un canal ha comprado otro formato sin tú enterarte y después te llega y eso te pasa en los mercados internacionales porque los ejecutivos en los mercados internacionales los ejecutivos españoles están menos estresados que cuando se encuentran en el día a día en España porque el día a día de un ejecutivo de televisión no lo voy a contar porque daría para otra ponencia pero imposible concentrarse en cambio cuando estás fuera de tu lugar de trabajo y sabiendo que vas a lo que vas pues las cosas fluyen a una velocidad mucho mayor y mejor después tenemos la trufa exportada la trufa exportada esto es sencilla de explicar nace sobre el éxito de una trufa preexistente tú estrenas un formato tiene éxito ya ha funcionado en tu territorio ya tienes datos de audiencia tienes datos del target de a qué público le gusta y a qué no demuestra fidelización de contenido o sea tienes una serie de argumentos ya aprobados que le genera el confort necesario al emisor para dar el paso de decir pues vamos a tomar la decisión de adaptar este formato la trufa exportada lo que sí que necesita y tiene un para evitar el deterioro de la propia trufa pues debe hacerse bajo unas condiciones que deben estar perfectamente definidas en lo que en el sector se llama el bug del formato es fundamental de un formato venga acompañado de lo que se llama el bug o la memoria del formato donde están reflejados al mínimo detalle todos los elementos esenciales para adaptar ese formato y esa trufa funciona si el bug está bien adaptado al territorio después tenemos otra categoría de formatos de entretenimiento que es la trufa granja a ver la trufa granja son los formatos de televisión nacidos en un espacio acotado y cerrado por el propio emisor de televisión aquí solo entran los productores cuyas compañías están participadas accionalmente por el emisor eso se da el gran implantador en España de las trufas granjas tiene un nombre y apellido y es Pablo Basile Pablo Basile en la primera recesión económica publicitaria que hubo hace más de más de siete años se le estancó el negocio de ingresos por publicidad hizo una revisión de su modelo de negocio en profundidad y llegó a la siguiente conclusión oye si tengo estancamiento de mercado publicitario no puedo mi cuenta de resultados mejorarla por mayores ingresos de publicidad voy a mirarme dentro in house a ver cómo ahorro yo en coste y entonces empezó a aplicar una política con mucho hínco de ahorrar coste y dentro de esa política de ahorrar coste pues le saltó la siguiente liebre en el sector es un estándar que los productores cobramos el 15% de beneficio industrial representa el presupuesto esto es lo que vale producir la trufa y el 15% de ese importe es el beneficio industrial que el operador de televisión reconoce siempre al productor independiente entonces Basile lo que dijo oye vamos a ahorrarnos ese 15% de beneficio industrial vamos a montar compañías productoras de televisión participadas por nosotros mismos y nace por ejemplo la fábrica de la tele y la fábrica de la tele es ahora mismo una de las mayores fábricas pues de trufa granja porque hacen la mayoría de los programas de tele 5 es verdad que no quiero que parezca que doy datos datos confusos o equivocados con esto no estoy diciendo que tele 5 a la fábrica de la tele no le pague el 15% de beneficio industrial porque no sería correcto esa afirmación la negociación empezó suprimiendo el 15% de beneficio industrial y al final quedó que tenía sentido que las propias compañías que trabajan con tele 5 tengan una muy buena cuenta de resultados por lo tanto le respetó el beneficio industrial y la derivada de tele 5 era que vía dividendos conseguía un ingreso extraordinario y entonces pues le salió la jugada perfecta ante las trufas granjas no podemos hacer nada aquellos productores que no estén dentro de esos espacios acotados pues ya saben que ese tipo de cosecha no las vamos a tener ni a sacar después tenemos la trufa de laboratorio a ver los los formatos en emisión están permanentemente monitorizados es como si fuera un enfermo en la uvi y están le tenemos pillado todas las constantes vitales sabemos el minuto a minuto lo que funciona y lo que no todos los días tenemos encima de nuestra mesa innumerables informes clínicos que realmente son de audiencia que te dicen cómo está tu criatura y tienes todos los niveles horrorosos pero esos datos no solo los tenemos los productores también los tienen las cadenas de televisión que además obviamente hacen especial énfasis en el análisis diario de su propia parrilla porque cada televisión tiene su propio perfil de público entonces este ejercicio que en origen hacemos cada uno por separado el productor con toda su información y documentación llega a sus propias conclusiones la televisión ha llegado también a las mismas nos llevan al final a identificar pues formatos enfermos huecos de parrilla oye pues este programa está dando muy mal en audiencia esté seguro que lo van a cambiar al final son oportunidades de negocio que se detectan en laboratorio sobre los papeles pero decir que es una oportunidad de negocio es hablar fino yo literalmente le llamo ponerme en modo buitre esto es desagradable pero claro ver en papeles formatos de otros que están débiles y entonces pues saber que va a haber un hueco que va a haber un hueco de parrilla entonces en ese momento cuando has detectado el hueco debes llamar a la puerta del programador sin vacilar sabiendo que el hueco existe que el escaparate va a estar más pronto que tarde y entonces en calidad de aprendiz trufero debes enseñarle una única trufa yo recomiendo no cometer el error de hacer así y enseñar como si fuéramos miles de productos eso no es creíble tú tienes que creer en tu producto en ese momento y no puedes al programador de televisión llegarle con tengo un reality tengo un tal no no es creíble no es creíble porque detrás hay mucho trabajo y mucho esfuerzo entonces insisto en que debes enseñarle una única trufa por la que tú apuestes oye mira he estudiado el hueco este pienso que con estos elementos se puede y de esa manera vas cebando lo que llamo la trufa de laboratorio y lo importante es que cuando tú le dices al programador que apuestas por ella debes de dársela a aprobar pero en esa misma reunión no fuera cuando tengáis una reunión con un programador no dejes que se escape porque son contadas tienen miles de solicitudes de reuniones para formato de manera que reunión con un programador que no se escape y con todo preparado y si tenéis que pedir más plazo para tener la reunión hacerlo de verdad porque es que eso es también fundamental lo que sí decía era que no debemos de olvidar meter componentes adictivos en la trufa la trufa que le demos a aprobar al programador tiene que tener componentes adictivos ¿por qué? para que cuando la pruebe y la saboree te diga quiero esta trufa y entonces ya tendrás mucho camino andado porque si sumas al productor se le suma como aliado al director de contenido de esa de esa cadena ya os podéis me quedan cinco minutos os voy a meter un acelerón que vaya a flipar bueno pues de esa manera ¿vale? es como se llega a la conjunción con el productor para tener la trufa la trufa laboratoria la trufa derivada esta también llamada trufa esvarovsky o poliédrica se trata de presentar una trufa o formato que va a permitir al productor y a la cadena ingresos significativos derivados de la trufa principal por ejemplo oye yo tengo un programa que es cocina con clown un programa para niños y esta es la trufa pero tiene un potencial de productos derivados espectacular puedo sacar como así se ha hecho el libro con Disney puedo sacar los DVD oye podemos hacer 50.000 talleres a 50.000 niños talleres de cocina en los colegios se puede infinidad de productos derivados sobre esa trufa principal eso gusta también a las cadenas de televisión porque su pelea no es solo la audiencia sino la sostenibilidad económica y tener ingresos por otro lado siempre le viene bien y por último en la clasificación de la trufa está la trufa jodida la trufa jodida es todo el mundo sabe de fútbol todo el mundo sabe de televisión todo el mundo puede crear a priori un formato en definitiva todo el mundo cree saber hacer trufa y eso es lo que yo le llamo la trufa jodida un buen día te llama un amigo y te dice oye José María tengo un amigo que es catedrático de ciencias aplicadas por la universidad Pompufa ya estamos jodiendo pero vale y este es un coco y tiene una idea que ya la ha escrito que es un formato de televisión y hombre pensado que como tú eres productor de televisión por favor te paso su contacto te ves con él y a ver si lo sacas adelante pues ya tenemos lío ya tenemos lío te ves en el compromiso de tener que verte con una persona que te mete una charla sobre la materia en la que es doctor que está muy bien porque suelen estar muy preparados pero que en el 99% de los casos la trufa es hasta perniciosa para el consumo humano no hay manera de pillarlo pero ojo porque dentro de la trufa podrida hay categorías también y esta que he explicado para mí es la trufa de jodido compromiso que te obliga a irte a Barcelona o a donde te digan pero está también la trufa jodida de efectos secundarios que esta es peligrosísima esta es peligrosísima y esto es pues un profesor de instituto al que tú no conoces te manda directamente un sobre así de gordo que es como un quijote y cuando lo abre pues un programa de televisión sobre cocina y tal 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 y cual y resulta que tú tienes un equipo creativo que lleva muchos años o meses desarrollando un programa de cocina y tal y claro en el momento que has abierto ese sobre de alguien que no conoce y que te ha mandado el quijote sobre eso pues te das cuenta que acabas de contaminar tu propio proceso creativo interno y me explico obviamente sobre un programa de cocina al final va a haber elementos comunes y tú llevas con todo tu equipo creativo trabajando un montón de años y al final tú sacas tu programa tu formato tu idea pero como has abierto el sobre de este hombre pues te cae un juicio de verdad que te cae te ponen un juicio oye que del programa de televisión que estás haciendo yo te mandé tal memoria y has cogido una idea de tal y ya estás judicializado y ya no tienes tiempo para seguir con la ruta de la trufa entonces nosotros en nuestra compañía tenemos una norma de obligado cumplimiento que es proyectos que recibimos muchísimo de gente que no conocemos tal como viene se vuelve a meter en otro sobre y con una carta muy amable le agradecemos que nos haya enviado ese proyecto pero que como observará ni está abierto el sobre porque tenemos departamento creativo propio y no aceptamos creatividad externa para evitar esa contaminación y creo que me he pasado los cinco minutos y queda esta parte pues yo ya de verdad bueno si lo dice la jefa tú sigue vale pues yo he explicado ya un poco los tipos de trufas que podemos encontrar en el mercado y ahora me voy a centrar en los ingredientes para fabricar una trufa de éxito fase uno el contenido nuclear la innovación a ver a mí sobre esto me gustaría destacar lo primero que no existen ingredientes de éxito no existen ingredientes de éxito existen ingredientes de no fracaso esto es que si no usas los ingredientes de no fracaso entonces seguro que no tienes éxito vamos que fracasa yo creo que si lo me he explicado y ahora voy a decir cuáles son los ingredientes de no fracaso los ingredientes de no fracaso deben de estar en el contenido nuclear es la base del formato ahí es donde se define el género la duración el nombre del programa que debe ayudarte además a recordar a saber qué es lo que vas a ver la escenografía la musicalización el guión las caletas el ritmo televisivo el tempo la artística el presentador la realización en definitiva multitud de ingredientes que deben ser mezclados con sumo mimo e inteligencia es que realmente te llevan al campo de la nanotecnología porque aquí tienes un montón de ingredientes y tienes que ver en qué niveles utilizas unos y otros para llegar a lo que es el contenido nuclear que estamos todavía en una fase de innovación no creación estamos en innovación todos estos ingredientes se encuentran en mayor o menor medida dentro del cosmos audiovisual por lo que el aprendiz de truferos debe tener la capacidad de saber acceder a ellos innovar y mediante este proceso de innovación utilizando ingredientes ya preexistentes quitaros el estrés de quiero inventar algo nuevo eso todavía no ha llegado primero es innovación con ingredientes que ya existen en el mercado que son de todo tipo elegirlos y combinarlos de esa manera tendremos ya contenido nuclear con un fuerte blindaje para evitar el fracaso pero el fracaso no tiene por qué conseguirse evitar plenamente si todos tuviéramos la el 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 visual. Lo que sí está claro es que en el contenido nuclear debe de haber los elementos críticos para el no fracaso. Y aquí os he relacionado, como esto después está también por escrito, no he perdido información. Vamos, estoy acelerando un poco. Después entramos en la fase dos, que es la de crear e introducir inyecciones dopantes o aceleradoras del mundo sensorial. Esto ya sí es un poquito de crea. A ver, la audiencia son personas. Las personas son sentimientos. El aprendiz de trufero es ahora cuando se pone en modo crear y tiene que decidir el uso de sustancias dopantes, edulcorantes, sintéticas, naturales, que mezcladas entre sí generen el alma del formato. La idea que identifica el formato de su habilidad en el uso de estas sustancias dopantes dependerá que la industria audiovisual pueda emitir su juicio final, que es el de habemos formato. Tenemos formato, porque se han introducido elementos dopantes o aceleradores de sentimientos de lo que se elija, que se quiere poner encima de la mesa para que al final el público lo consuma. En fase tres entramos en probemos la trufa. La trufa no es un paper format, ni tan siquiera un piloto de programa. Para mí la trufa es el formato emitido en una cadena de televisión y que ha recibido el respaldo de la audiencia. Pero la trufa es materia orgánica viva y mutante, que debe saber mantener poniendo énfasis en los inputs que vaya recibiendo de los propios análisis de audiencia y de los responsables de contenidos de la cadena, que siempre, como decía antes, le tienen tomada la medida a su cadena. Cuando ya estrenas el programa, no ha terminado tu trabajo. Te tienes que casi que resetear y empezar de nuevo, porque ahora ya es cuando vas a saber lo que tú intuías que iba a ser acertado. Si tienes un mayor o menor grado de aceptación y en función de eso tienes que ir subiendo el volumen o bajando el volumen a aquellos elementos que sabes ya que ha caído en gracia en la audiencia. Y esto es básicamente lo que se hace en la fase de probar la trufa. Por último, la frase cuatro, la de éxito o fracaso, que estoy ya terminando, partiendo de la base de que los productores o aprendices truferos, por nuestra propia naturaleza, solemos ser gente que tenemos tanta mala suerte que si acudimos a los toros nos dan un balonazo, por eso somos nosotros, debemos de trabajar todos los días tratando de divertirnos con lo que hacemos, porque de esa manera alcanzas una situación de entorno de felicidad que es el caldo de cultivo para que tú después puedas entretener. No concibo la creación de un formato de entretenimiento donde los creadores y todo el microcosmo que alinea alrededor de eso no estén en un entorno de felicidad, porque si no, la tele es que es maldita, lo captura, lo pilla, se ve y está muerto. Esto para nosotros es bastante crítico. Como titular de cierre os diría que la narrativa audiovisual de los contenidos está en crisis, eso no lo duda nadie, y precisamente esa crisis es la oportunidad que todos tenemos ahora de encontrar nuestras trufas. Muchas gracias por vuestra atención y siento lo extenso de… Muchas gracias, José María. Entretenido nos has tenido, ¿eh? Tú viste la cara de todo el mundo intentando entender la trufa. Gracias por los ingredientes de ese formato de esa trufa que espero que algún día también tengamos nosotros, seamos nosotros merecedores de tener una trufa que sea digno de entrar en algunas casas, ¿eh? Algunas productoras, ¿no? Bueno, pasamos ahora. ¿Tú tienes presentación allí o no? Vale, pues, por favor, si cambiáis el lugar. Mientras tanto, presento a José Miguel Fernández Cuadrado, CEO de Happy Ending TV, TV, licenciado en ciencias de la información por la Universidad Complutense, estudiado imagen y sonido, periodista, lleva 30 años en la producción de televisión desde las mañanas con Jesús Hermida a los descendientes, productor ejecutivo y creativo de más de 65 programas de televisión. Ha trabajado en diferentes canales, testigo en primera línea y partícipe de la evolución y el cambio ocurrido en el mundo del entretenimiento de la televisión desde el monopolio de televisión española hasta la televisión digital. Actualmente desempeña su trabajo como CEO en la compañía audiovisual Happy Ending TV. Entonces, como José María se ha extendido un poquito, pero menos mal que Fidel no sabemos si vendrá, pues estamos cuadrados todavía con el tiempo. Seguramente nos va a quedar el tiempo necesario para que la audiencia pregunte aquí. ¿Cómo estamos por allá? Bueno, pues nada, en principio muchas gracias, saludos. Lo primero, a José María Zafra te lo a dar las gracias, porque a mí me compara con John Demoltio, eso es de lo más grande que me ha pasado a mí en muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, tengo que pedir disculpas. Esta es mi primera intervención en un foro, la primera vez que hablo, soy absolutamente neófito y espero y prometo no mancillar el buen nombre de estas jornadas. Así que, como tenía el problema, que era neófito, le pregunté a un amigo, uno de los que tienen pico, de los que vienen y de los que dan conferencias. Y me dio un consejo, de tu cuenta tu vida y dos chistes. Le digo, bueno, pues nada, os voy a contar mi vida y os voy a limitar a no escuchar los chistes, porque seguro, seguro que serían muy desagradables. Como ha dicho Jacqueline, es decir, yo soy licenciado en Ciencias de la Imagen desde hace 30 años, ¿no? Es decir, soy cordobés, hace 30 años he licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complotense y cordobés. Era una cosa bastante friki. Es decir, tuve la suerte, empecé a trabajar y recuerdo que en la facultad, es decir, en la asignatura de programación, que teníamos dos años, en tercero y en cuarto, que nos daba clase un señor que se llamaba Filipovich, que era yugoslavo y que además, es decir, era programador en Radio Nacional, que eso sí que ya era, no va más. Es decir, la palabra formato, es decir, yo no la escuché en mi vida. Es decir, yo he vivido toda mi vida hablando de programas. Cuando alguien me viene y me dice, tengo un formato, digo, no, tú tienes un papel, es decir, con cuatro apuntes escritos, es decir, y no tienes más. Es decir, yo creo que hemos confundido o confundimos mucho lo que es formato y lo que es programa. Es decir, yo mismo también lo confundo. Es una manera de hablar, pero sí que os quiero dejar un poco entrever lo que pienso yo, que es un formato. Y como os he dicho, os iba a contar mi vida, os voy a contar mi vida y la relación con los formatos. Le doy aquí, ¿no? Bueno, pues lo primero va ahí. ¿Qué es un formato? Ahí hay un concepto. ¿Vale? Hay dos conceptos ahí, claros. Uno, el que tiene que ver con el copyright y otro, el que tiene que ver con el branding. Es decir, yo creo que cuando un programa de televisión, es decir, tiene capacidad de ser comercializado, tiene capacidad de ser internacionalizado, es decir, es cuando adquiere el nivel de formato. Y al mismo tiempo, es decir, yo creo que la palabra copyright es la base de la que deberían de vivir todos los productores. Es una palabra que tiene mucho sentido, pero que muy poca gente le hace caso. Yo creo que el ser poseedor de los derechos de una idea original, es decir, es la base que sustenta la capacidad que tenemos después los productores de ir a un mercado y de vender programas de televisión. Para mí, son los dos conceptos básicos que aunan el concepto formato, el branding y el copyright. ¿Vale? Pero, aquí hay otra definición. Esta es de Gebel, ¿vale? De Diego, de Diego Gebel. Cuatro cabezas, I-Works y uno de las grandes, para mí, de los grandes creativos, junto con John Demore, ¿no? Es decir, ahí, como veis, es decir, está un poquito más explicado, es decir, cuáles son las características que... o cuál es el... o de una manera un poquito más clara, que son los elementos que debe tener un formato. He resumido un poco las características. La primera, el éxito. Es decir, para mí no existe formato si no existe éxito. La segunda, originalidad y valor de marca. Es decir, los formatos, es decir, tienen que tener un punto de originalidad. Tienen que impactar cuando salen, es decir, y vuelva a lo mismo. Es decir, son poseedores de un copyright. Y el valor de marca es lo que les va a dar, es decir, que sin que nadie nunca hubiese oído hablar de lo que era la voz, es decir, en cuanto empezaron con las promos de la voz, la voz, y todo el mundo, van a poner la voz, van a poner la voz. Eso es marca. Es decir, es saber antes de que empiece un producto que ese producto ya tiene un valor. El tercero, digamos, no me lo sé. Bueno, tiene que tener elementos, elementos escenográficos, de dinámicas, de reglas, de grafismo, y deben de ser únicos e identificables. Es decir, yo creo que cuando todos vemos los grandes formatos, es decir, pues no sé, por ejemplo, este año hice un viaje a Vietnam y por la mañana desayunando, pues de pronto la voz kits. Es decir, exactamente igual que el día pasado, unos días antes que había estado en Ecuador, que también había la voz kit por la mañana y los sábados, que debe ser, o debe estar en el contrato cuando se compran esos formatos, la repetición. Es decir, son elementos que todos los tienen y que todos son iguales y que están cortados por el mismo racero y que no hay, es decir, nada más que seguir el patrón. Deben de ser adaptables, cultural, a diferentes culturas y a diferentes territorios. Y por último, deben de ser fácilmente replicables, tanto en la realización como en los contenidos y como en la producción. Y toda esta teoría, que no es teoría, porque yo soy muy simple y no sé hacer estas disquisiciones con tantos elementos. Es decir, solamente es para que ahora voy a contar cuál es mi relación con los formatos, qué formatos he comprado yo y qué formatos he vendido, por qué me he dado las grandes hostias cuando los he comprado y por qué más o menos he sobrevivido cuando los he vendido. Es importante tener en la mente estas cinco características. Es decir, porque si yo las hubiese tenido, posiblemente no hubiese cometido los errores que cometí. Bueno, los formatos y yo. Hice un programa que se llamaba Los Reyes y yo, Marisol y yo. Bueno, los formatos y yo. Bueno, hay un concepto importantísimo en el mundo de los formatos. Es que hay que pagar por ellos. Y eso es una cosa de la que parece que no, pero bueno, sé que yo pagaba el 7% del presupuesto por un formato. Y a cambio recibía una Biblia, que era un montón de folios inscritos en inglés. Es decir, y a partir de ahí, búscate la vida. Nosotros, 2004, salida del programa The Apprentice. NBC, gran éxito. Es decir, un formato importante que nosotros decidimos comprar a Mar Burnett. Burnett, si no sé si lo sabéis, es como John DeMall, como Goebbels, como yo, una trufa, ¿cómo has dicho tú? Un maestro trufo. Fuera de broma. Es un señor que tiene, por ejemplo, supervivientes. Es decir, es un grande de los formatos. Le compramos el formato de The Apprentice e intentamos venderse la televisión española. Con la mala suerte de que, bueno, propusimos que el director del show fuese Juan Vilayonga, que en aquel tiempo ya ha sido, hacía ya años que había dejado de ser presidente de Telefónica, se lo propusimos también a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Y en eso que estábamos, pues Luis Fernández se marchó de televisión española y se quedó el formato sin vender. Nace la sexta y, pues, la sexta a alguien se le ocurre. ¿Y si ponemos el aprendiz o The Apprentice y hacemos un formato o lo ponemos en el aire? ¿Y quién tiene el formato? Nosotros. En aquel tiempo producían 52. Teníamos los derechos del formato. Llegamos rápidamente a un acuerdo y vamos a producir el programa. Vamos a ver un poco. He hecho aquí para que veáis lo que hicieron ellos y lo que hicimos nosotros. The Apprentice. Right now, from all over the country, 16 of America's best and brightest young entrepreneurs are arriving in New York for the chance to work as my apprentice and get a first-hand look into the world of big business. Trump Tower. They come from all walks of life. Some have their Ph.D. or a Harvard MBA and have learned their skills in the classroom. Others are self-made entrepreneurs. They own restaurants where they're one of the top real estate professionals in the country. Some have only a high school diploma and a few have left their successful small-town companies to come to New York City for the very first time. This is the chance to work for me at a huge salary and more importantly learn enough so that maybe they too can become a billionaire someday. This is going to be the dream job of a lifetime. Who will succeed? And who will fail? And who will be the apprentice? Bueno, pues ese fue el formato que compramos. Un gran éxito en Estados Unidos. Este señor era muy famoso, Donald Trump. A lo mejor es presidente de Estados Unidos. Y nosotros tuvimos la suerte de vendérselo a La Sexta. Y La Sexta tuvo la inteligencia de hacer una gran campaña. Es decir, yo creo que todos los productores lo que algún día soñamos es que en nuestros programas se anuncien en las paradas del autobús o en las marquesinas. No sé por qué, pero todo el mundo quiere autobuses. Bueno, lo conseguimos. Es decir, se llenó España entera de afiches sobre la presentación del programa. Una gran campaña de promociones de la cadena. Y, es decir, un minuto después de que Pau Gasol levantara la Copa del Mundo de Baloncesto del año 2006, entró la cabecera del programa El Aprendiz. Os voy a enseñar lo que hicimos. 16 candidatos elegidos de entre más de 2.000 aspirantes. Sé que dentro del programa vamos a ser todos enemigos. Si esté la guerra y van por mí, me defenderé y atacaré. Están aquí para luchar por el trabajo de sus sueños con un sueldo de 6 cifras. Sería capaz de pisar a alguien si realmente se lo merece. Voy a ganar porque soy el mejor candidato. Este es mi momento. Y si alguien se interpone, lo aplastaré como una uva. Para conseguirlo, tendrán que ganarse el reconocimiento del jefe. Don Luis Basat. Soy Luis Basat, publicitario y empresario. Empezó en el mundo de los negocios vendiendo televisores puerta a puerta. Los principios siempre son duros. Pero si uno es perseverante, consigue sus objetivos. Bueno, pues nada. Es decir, el minuto más visto de toda la serie fue el primer minuto de la serie. Es decir, terminó Gasol, levantó la Copa del Mundo, metimos la cabecera. La cabecera dio un 7%. Es decir, en las 13 semanas que duró la emisión. Es decir, todo fue un 5, un 4, un 3, un 2. Si acabamos a las 2 de la mañana, el programa no voy a decir lo que costó, porque me da vergüenza. Y viendo lo que compramos y lo que hicimos, es decir, si hemos visto las características que debe tener un formato, yo creo que todos estarán de acuerdo en que no tiene ninguna característica. Es decir, esto, vamos a ver, ni tenía valor de marca, ni el señor Basat era nadie, ni nadie había escuchado hablar de Donald Trump, ni el programa tenía ningún elemento en escenográfico ni de reglas. No era replicable las pruebas que habían hecho en Estados Unidos, en España no podíamos hacerlas. Y además, conceptualmente, es decir, un programa de gente que quiere ser emprendedora en este país, solamente un loco como nosotros, puede pensar que tiene alguna posibilidad de ser un éxito. Absoluto fracaso. Es decir, yo creo que, bueno, acá aprendimos que había que seguir unas reglas para comprar formatos y no morir en el intento. Volvimos a hacerlo unos años después. Compramos un formato sueco, que tiene cojones, pero bueno. Se llamaba Svenka Hollywood Wife. Es decir, algo así como mujeres suecas que vivían en Hollywood. Era un reality, un docu-reality, que fue un auténtico pelotazo en Suecia cuando salió. Y nosotros, como dijo aquí José María, nos liqueamos y dijimos, esto va a ser un pelotazo. Y lo presentamos en cuatro y lo vendimos el mismo día que lo presentamos. Les voy a enseñar lo que hicieron los suecos y ahora lo conto como lo hicimos nosotros y las experiencias que tuvimos. Les voy a enseñar lo conto. Les voy a enseñar. Caso Vesterlundi, pues en este caso, es decir, fue todavía peor porque nosotros pagamos el fee también del 7% y a cambio la biblia no la dieron en Suecia. ¿qué quiere decir esto? que nos dijeron, pues bueno, busca gente de tu país que sea millonario, que viva en Estados Unidos, que viva en Hollywood y que viva como un auténtico rico americano claro, nosotros cuando compramos el formato no habíamos previsto que las suecas eran rubias, que los suecos mimetizan perfectamente en Estados Unidos que en California una sueca rubia que habla perfectamente inglés, mimetiza muy bien rápidamente se integra y, es decir, hay muchas claro, cuando fuimos nosotros, después de vender el formato, sin casting a intentar producir el programa, pues nos encontramos que, pues no te quiero ni contar ¿cómo busca un tío de Sevilla cuatro ricas en California que quieran hacer un reality show que está vendido en cuatro? pues bueno, una de las mayores pesadillas que yo he tenido como profesional y esto fue lo que hicimos en Los Ángeles, California cuatro españolas nos descubren las claves para llevar una vida de película si tienes un deportivo de lujo perteneces al club de Marietta Anderson si estás invitada a una cena en casa de Eva Longoria o eres María Bravo o lo tienes complicado si tu vecina es la ex mujer de Al Pacino no hay duda tú eres Blasi Ciudad y si vives en esta mansión situada en Santa Bárbara es porque te llamas Pilar Baize ¿quieres saber que tienen estas cuatro mujeres en común? que ellas sí están casadas con Hollywood bueno pues el programa funcionó tuvo audiencia y nos dijeron más y nos dijimos más pero de dónde sacamos más si hay esto los que lo hicimos lo sabemos casi todo era ficción es decir, tuvimos que echarle mucha imaginación para con cuatro chicas más o menos adineradas montar un mundo de ficción de glamour y de Hollywood ¿qué hicimos? pues nos fuimos a Miami y acabamos pagándole a los suecos que se llamaban Friday TV un 7% para hacer un formato es decir, del cual es decir, acabamos haciéndolo en Miami le llamamos casadas con Miami seguimos pagando el formato es decir, y también nos funcionó y nos dijeron ¿queremos más? y dijimos pues ya ni más porque no vamos a hacer casadas con Chicago ni casadas con una worker que resumidas cuentas es decir, la cagamos otra vez más ¿por qué? porque no respetamos ninguna de las reglas que yo he puesto ahí que eran muy sencillas y que son muy simples es decir no son replicables algunos programas por mucho éxito que hayan tenido y además es decir no voy a decir que perdimos dinero pero casi casi no fue una producción de las que uno se sienta cuando las piensa verdaderamente orgulloso fue muy complicado también tengo la experiencia de vender formatos que os voy a pasar algunas pequeñas cositas y me quedan me quedan 5 minutos 4 minutos y 30 segundos vamos a ver cómo andas de tacto porque esto es lo que hay en la urna misteriosa de Sonia Monroy ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Está como patarray? ¿Está como patarray? ¡Niña! ¡Baja de ahí! Está vivo ¡Callad! ¡No digáis pistas! Vamos a ir bajando la mano ¡Son bichos! Son bichos Vamos a ir bajando la mano Es que no te quiero deslocar el codo Hay que ir bajando bajando despacito y cuando toques con un dedo Con esta que consta noto mejor Con esta para que se nos vea bien ahí el joyame y todo y la pulsera y todo se está viendo ahora precioso Baja más la mano que se está viendo precioso todo Tú no te preocupes Bueno, este programa se emitió Lo primero voy a dar la gracia a Ricardo Yorca porque ese formato me lo compró Ricardo Yorca Ya otro día se puede hablar cómo fue pero bueno Se emitió en cuatro cicotronómicas Funcionó muy bien Estuvo cuatro años en antena hasta que se fue Jesús Vázquez ¿Qué le vamos a hacer? Lo gastamos todo Metimos a todos los famosos 14 veces y llegó un día que Jesús Vázquez se hizo tan famoso que se fue Pero ese no es el caso Conseguimos que la gente se fijara en el programa Y por ejemplo hicimos esto ¿Dónde tú naciste en México, Jalimar? En México ¿Tus papás de dónde son? Uy, mi papá es Cuba y mamá nace en México Ok, ¿y tus abuelos? No, este españoles y cubanos Pero esto se da en Cuba No de él, no los tuyos Se da muchísimo en Cuba Venga pues Esto es lo que te tiene que comer deliciosamente y gustosamente Jaiba Ajá ¿Te llamas Jaiba? No, en Cuba En Cuba, en Cuba ¡Jalimar! Mira nada más qué lindo Mira, mira nada más Pero yo ¿Qué es eso? Pues si es que imagínate lo que es eso Mira esto ¡Qué rico! Un éxito en México Es decir, Alan Thatcher lo mandaban cada final de la liquidación del FI Es decir, un auténtico chollo Un auténtico chollo Ricardo Muchas gracias Vuelvo Es decir, ¿por qué? Pues yo creo que cumplía todas las características que habíamos hablado Tenía elementos escenográficos Tenía las reglas Tenía una manera de neografismo Había una manera de hacer Era identificable Era original Tenía marca Conseguimos colocarlo bien Se vendió bien Y fuimos felices Pero además hicimos otro Nos vamos directamente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el tercer noche ¿Cómo estás? Carmen Bien Hubiera sido un detalle buenas noches que hubieras dado un beso a tu ex marido O dos ¿Cómo le puedes dar un beso Después de todas las cosas que os habéis dicho Por todos los mentideros De verdad que no lo entiendo Bueno, hablo Me gustaría primero Darte la bienvenida Buenas noches, ¿cómo estás? Que lo importante es que estás Bueno, pues esta es mi trufa Platinum Yo creo que no es Platinum porque tiene un fallo Tiene un problema Este programa el problema que tuvo fue que nació en una televisión pública Entonces como Formato y como televisión pública Era como el agua y el aceite Y al final pues, es decir, fue replicado Sin pagar derechos Todavía hay gente que vive De haber cogido el hilo Tuvimos épocas que había programas como Salsa Rosa Como, ni me acuerdo Muchos programas de la competencia Que Fagocitaron el programa De una manera muy sencilla Nosotros buscábamos al famoso Lo ofrecíamos cinco Y el representante llamaba al programa de la competencia Y le decía Por seis voy a tu programa Que me han llamado de tómbula Y entonces ahí sí se generaba Que la competencia tenía El trabajo que hacíamos nosotros Y nosotros íbamos cada vez Pues detrás de la misma competencia Estábamos en una televisión pública Y yo sinceramente Siempre he pensado que era una auténtica locura Pero Esto es lo que hay Conseguimos llevarlo A una televisión privada Ella es Una mujer En toda la extensión de la palabra Y por eso la recibimos Así De pie Es la señora Irma Serrano La tigresa está con nosotros Venga señora Wow Como siempre Levante Señora Un gusto No, antes Este punto Por favor No Levante Venga Señoras y señores Ya saben que esto Va a sacar chispas Que aquí no se invita a nadie A fuerza Todo el que quiere venir Viene Y hablando de eso De a fuerza Bienvenida Irma Bienvenida a este programa Me da gusto que estés aquí Me llamó la atención Estas Estas declaraciones Que ofreciste al periódico Reforma Todo es cierto Todo es verdad Y no me rajo No, sí Por eso Por eso vine aquí ¿Quién engañó a Irma Serrano Para venir a este programa? Le dijeron que era No sé El concurso de Se vale soñar O de qué El festival Oti Tú no fuiste la que tocaste En mi casa Para pedir un poquito De mi voz Lo has hecho que es el azar Tampoco triunfamos Increíble Pero tampoco triunfamos En una televisión privada ¿Por qué? Porque claro Dentro de las características Las características que he puesto Hay una Que es que hay que saber Adaptarse a los territorios En México Que te pegan dos tiros Es decir Si te dedicas a decir Quién se acuesta con quién Que te los pegas directamente Y como hubo bastantes Es decir Hace el caos Durante la producción del programa El presidente de la compañía Que era multimillonario Que había perdido muchos amigos Es decir Decidió retirar el programa Porque no le compensaba Es decir Estar todo el día Acojonado Por si nosotros Que éramos bastante bárbaros Es decir Contábamos cualquier chisme De cualquiera de allí Que con la pistola Le pegaba dos tiros Y fuera Se acabó el programa Y todos están contentos Los que lo producían Los que lo emitían Y todo Me queda Bueno Voy a usar igual que José María Tres minutos más Ya que me queda Otro programa que he puesto aquí Ya no te queda Ya no te queda Empezamos el programa Con cuatro maras Ah bueno Oh bueno Pues bueno Espérate 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 Bueno Maravillosas mujeres Que nos vienen Que se llaman Las callaitas Buenas noches Aragón Buenas noches aquí en Plató Bienvenidos un domingo más A La basura Claro que sí Muchísimas gracias Por seguir Dando sentido A lo que hacemos cada domingo Aquí en Aragón TV Hoy cumplimos Precisamente dos meses De esta segunda temporada No corras Andrea Que en las curvas derrapas Vamos para acá ¿Qué ha pasado esta mañana? ¿Qué le ha sucedido a tu pie? Que me he caído ¿Te has caído? Con una baldosa Que estaba levantada por la calle Hija Eres un imán Para encontrarte baldosas O sea El ayuntamiento Te tiene que contratar Para que vayas A ir detectando A ver cómo Si volvemos a la lista De características Pues las tiene todas Es decir Allí sabían Lo que significaba La báscula Si habéis visto alguna vez El programa aquí Es el mismo decorado El mismo grafismo El mismo tipo de presentador Los mismos guiones Los mismos chistes El mismo tipo de casting La misma ropa De los concursantes La misma báscula Todo absolutamente igual Absolutamente replicado En contenido En realización Y en producción Sigue la antena Resumiendo Me gusta más vender Que comprar Soy muy mal comprador Y vendedor Pues no lo sé Seguiremos creando formatos Y a ver si alguien tiene El gusto y el placer De comprármelos Pues muchas gracias a todos Gracias José Miguel Por hacer tu primera intervención Pues has tenido tu presentación Ha estado muy bien La última No, no digas eso Bueno, tenemos con nosotros Ahora Rafael Guardiola Rafa Director general de Chanel La producciones Y director de Pasa Palabra Bueno, pues voy rápidamente A tu presentación Porque si no el rosco No me da tiempo ¿No? De completarlo Rafa Guardiola Ha pasado los últimos 25 años Dedicados a la comunicación Y entretenimiento En medios impresos Y radio Pero sobre todo en televisión Pionero en los tiempos fundacionales De la televisión temática En nuestro país Especialista en entretenimiento televisivo Aparte ha participado Como guionista Coordinador Creador de formato Subdirector y director De una veintena de programas Y pasa por ser Por ser un gran especialista En uno de los géneros Más genuinos Del medio Que son los concursos Pues Rafa Yo creo que Si estás listo Comienza tu tiempo Y no puedo leer más rápido Que en Pasapalabra Así que hasta aquí llego No os preocupéis por el tiempo Que yo llevo el gen En Pasapalabra Y seguro que somos capaces De cuadrar la escaleta Ahora en un ratillo Gracias a todos Por estar aquí Como decía José María A una hora A la que casi mejor Es estar echando una siesta Que no oyendo hablar De formatos de televisión Y lo que espero Es no contribuir A que penséis eso Que es mejor estar echando una siesta Y segundo Gracias a la fundación Por invitar a Sanela Producciones A estar hoy aquí En unas jornadas Que a mí me parecen fundamentales Sobre todo porque Lo que os voy a decir ahora Lo hemos oído muchas veces Pero a mí me parece muy interesante Repetirlo constantemente Para que seamos muy conscientes Y es un momento En el que la televisión Está atravesando Uno de los momentos Más importantes Yo no soy De los que piensan Que la televisión Como lo entendemos Tradicionalmente Va a desaparecer Y nada de eso Pero tampoco me conformo Con pensar Que estamos en un momento De cambio O de evolución Yo creo que la televisión Tiene que reinventarse Absolutamente Porque si no Estamos perdidos Antes en la comida Comentábamos Que durante décadas Nuestras casas Se han estado construyendo Poniendo el salón Orientado Dependiendo de donde Estaba la televisión Y más allá El constructor Decidía donde estaba La televisión Porque era donde Nos ponía la toma De la antena Y a partir de ahí Todos vivíamos Alrededor de eso Pues ahora ya no Ahora está la televisión Del salón Tenemos televisión En la cocina Los chavales Tienen la tele En su habitación Para estudiar Que es el ordenador Todos llevamos Encima Para el trabajo Una tablet Que es otra televisión Y yo la llevo aquí Todos los días A mí cada vez Que el equipo creativo Ve un formato Que le interesa Pues me da un toque Y me dice Oye mírate esto Que te acabo de mandar Yo me lo descargo Y lo veo Esta es mi tele Ya la de casa La veo poquito Dicho todo esto Hemos hablado De características De formato Se han dicho Maravillosamente bien Yo voy a intentar Dar una nota más Porque una vez Y esto también es De formación profesional De pasapalabra Oí un palabra Que a mí se me quedó En la cabeza Y me parece fundamental A la hora de hablar De esto de la creación De los formatos De los formatos De entretenimiento Fundamentalmente Que es Lo local Lo local La mezcla Entre lo global Y lo local ¿Cuántas veces Cuando vamos a vender Esos formatos De los que estábamos hablando Llegamos a un sitio Hacemos nuestra presentación Maravillosa Ponemos nuestro vídeo Que nos ha costado Una pasta Con la Biblia En inglés O en sueco O en lo que sea Y después de la presentación Lo que oímos es Está bien Me gusta Pero No es para mí Hombre A lo mejor Para una tele más pequeña Una TDT Una tele autonómica Una tele local O al revés Uy Esto es muy grande Yo no sé Si puedo producir esto Si esa es la respuesta Que oímos Yo creo Que el formato Está haciendo aguas Por todas partes Porque a la hora De crear un formato De televisión Un formato De entretenimiento Y un formato Que pretendamos Que tenga éxito Tenemos que ser capaces De que no se circunscriba A un territorio físico Determinado Y que pueda viajar Perfectamente A lo local Porque creo que Esa es la diferencia básica Entre lo que es Un formato Y lo que es Un programa de televisión Para mí el formato Es lo que reúne Todas las características Necesarias Todo lo que hemos estado Hablando aquí Para que tenga éxito Y es lo que va a permitir A cada uno De los territorios En los que ese formato Se compra Hacer su programa Es decir A poder adaptarlo Bien a las necesidades Del tipo de público Que existe Bien a las necesidades Presupuestarias Básicas Más hoy en día Bien a los gustos De la audiencia Entonces me parece Que eso es una base De la que no debemos huir A la hora de hablar Los formatos de televisión Una cosa es un formato Y otra cosa es un programa De la misma manera Que una idea No es un formato Una idea para convertirse En un formato de televisión Necesita mucho sudor Muchas horas Mucha experiencia Y mucha dedicación Dicho esto Os invito a ver un poquito La tele O la historia de la tele Para que entendamos O para poder explicaros bien Lo que yo entendía Por ese viaje De lo global A lo local Y de lo local A lo global Ese palabra De local Que os estaba diciendo Y me baso fundamentalmente En formatos O en géneros De televisión Que los conocemos todos Son reconocibles Y que todos ellos Nacen en lo local Y han tenido un desarrollo Universal Que ninguno ponemos en duda El primero es el informativo El informativo de televisión Haciendo un poquito de historia Y poniéndome un poco pedante Ahora viene Pasar palabra Nace en una cadena local De Nueva York Que casi no tenía cobertura Ni en Manhattan No se podía coger En todo Manhattan Y poco a poco Se va desarrollando Hasta que la CBS Decide ponerlo en antena De forma continuada ¿Qué era lo que se hacía entonces? Había un señor Que hacía un programa de radio Que se ponía a leer noticias Tal que así Ahora lo veremos Y de vez en cuando Levantaba la cabeza Y volvía otra vez para abajo Porque si no se le olvidaba No había Ques Ni había nada de eso ¿Qué hacían? Lo trufaban de vez en cuando Con alguna foto Algún gráfico Alguna historia Para hacerlo un poquito Más entretenido Hoy en día Nadie duda Que el informativo Es un formato universal Y el informativo Nació en una televisión local Por eso Nos demuestra Que ese viaje De lo local A lo universal Es fundamental Para conseguir Una de las claves Del éxito que tenemos Vemos un Lo que vais a ver Tiene una música por encima Porque no es importante Lo que nos están contando Lo que es importante Es que las imágenes Que vais a ver Están separadas Por decenas de años Unas de otras Y por contenidos Absolutamente dispares Desde Estados Unidos A España A Rusia A Polonia Lo importante Es el formato Lo importante es el formato Buenas tardes La noticia de hoy Sin duda Es el regreso De los reyes Majestades Lo online El이에요 Lo importante La noticia Es eloria De los reyes De los reyes Vocivil De los reyes El ser Presidente Wolfe Hoy A amendment ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se les ocurrió, estamos hablando de mitad del siglo pasado, de 1950, 51 me parece que era, se les ocurre poner una mesa para sentar el presentador y a su derecha un sillón o un par de sillones, un par de sofás donde la gente se va a ir sentando. Esto lo reconocemos todos. Eso se hizo entonces y hasta ahora no ha cambiado tanto la fórmula. Se volvió a hacer en local y es un formato aceptado universalmente. Otra vez hemos sabido o se ha sabido hacer el viaje de lo local universal. Yo creo que lo que tenemos que olvidarnos es de esos complejos absurdos de decir esto no es para mí. Para ti puede ser todo lo que sea adaptado a lo que tú estás necesitando, teniendo siempre clara las características sociales y de público que cualquier televisión necesita, teniendo siempre clara también las necesidades presupuestarias. Hay un tema, lo comentábamos también antes viniendo. Habrá un momento en el que digamos, yo por este presupuesto no puedo hacer este formato. Bueno, yo por ese presupuesto puedo adaptar un formato. La intención de lo que vais a ver ahora es exactamente la misma. Vamos a ver muchos tipos de formatos de talk show que nacen en lo local y acaban desarrollando tanto universal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? 190 países, si eso no es soportar bien el viaje desde lo local a lo universal, pues que venga Dios o el universo o lo que sea a verlo. Y ya para terminar y recuperar la escaleta, como os decía antes, nosotros tenemos una debilidad especial, nosotros, me refiero a Sanela Producciones, una debilidad especial obviamente por los concursos. Hemos hecho muchos, con José María hemos hecho alguno también en Telemadrid, reparto a domicilios, ¿recuerdas? Ahí nos conocimos. Qué bonito esto. Creo que el formato concurso es uno de los que mejor acepta ese viaje de lo universal a lo local. Por ejemplo, pasa palabra, pasa palabra ahora mismo se está emitiendo en España a las 8 de la tarde en el daytime y se está emitiendo en Argentina en el prime time. Los dos están funcionando, el de España funciona mucho mejor. Pero dicho esto, ponemos vídeo por favor, me parece que siempre procuro reivindicar un poco el género del concurso como un género propio dentro de la televisión y que en esto que os estaba diciendo del concepto local, hace perfectamente el viaje. Returning with 69,500 dollars from Forest Hills, New York, Mr. Herbert Stemple. Muy buenas tardes. Este envase de crema para la celulitis. Y la primera nada más es usted, María Estela. 1.700. 1.700 pesetas. Están donde deben estar, es decir, en su marcador. Vamos con la otra señora. Robert, ¿qué took you so long? Oh, what a night. Yeah, that's it. I'd like to solve the puzzle. Go ahead. Don't let the cat... 4S-Tronic. Oh, my God, Drew. Now, I don't know if you've seen gas money, but here's... Yeah, you have? Okay, this is how the game works for everybody at home. We have five price tags here. One of them is the pink slip to the car. Look at the price tags. The price is right with Judy Bailey, Carol Greenwood, Jelena Turbino, Denise Kelly, Cindy Day, and here he is! Leslie Crowder! Tiempo, empiezo a poner. Miel. Sí, y a la gonga. Y lesebra. ¡Correcto! ¡Vaya ronco! Tiempo, amigo. Un placer. Lo que hemos visto son distintos formatos de concurso que han triunfado en todo el mundo y en todos los territorios en los que se han hecho. Porque yo, al final, creo que para transformar un formato en un programa, lo esencial es el contenido. Es decir, nos podemos gastar mucho dinero en comprar opciones, nos podemos gastar todavía más dinero en ese 7% de presupuesto para el que te ha vendido el formato, pero como el formato no esté bien adaptado al territorio en el que lo quieres emitir, duras tres días y ahí vas a desaparecer seguro. Nada más. Muchas gracias. Rafa, gracias por este viaje histórico que nos ha hecho muy interesante por los formatos de entretenimiento, por los concursos. Estamos respetando el tiempo, intentando que el tiempo para eso me tienen aquí, ¿no? En parte. Entonces, mirad, voy a resumir porque no habrá tiempo para las preguntas en este momento, pero sí hay una pregunta de un tuitero que nos dice en concreto, ¿qué lugar ocupa el componente formativo, ético o de responsabilidad social corporativa a la hora de crear o comprar trufas? Sí. ¿Enciende? Bueno, puede ser este. Si no conoces el perfil del que te pregunta, pues no se orienta al nivel, pero está metiendo responsabilidad corporativa y tal, ¿sí? A ver, pues repíteme la pregunta, pues no voy a equivocar. ¿Qué lugar ocupa el componente formativo, ético o de responsabilidad social corporativa a la hora de crear o comprar trufas? Todos. Y porque sintetizando la pregunta, lo que estoy entendiendo es que qué grado de responsabilidad o qué estás dispuesto a transgredir con tal de tener un buen contenido o una buena trufa y tal. Mira, yo soy de la tendencia de que en la vida tienes que ir tranquilo todos los días y la única manera es siempre respetando la ley. Por lo tanto, los principios básicos que no atenten ni a la moral, ni al orden público, ni a las buenas costumbres, yo, ese es el sello, o sea, de mi laboratorio, de mi compañía, nunca van a salir trufas que rocen la ilegalidad. Con esto no estoy denostando otro tipo de share que se puede conseguir, que sí lleva el límite de lo tolerable y tal, pero bueno, aquí hay competidores para todo tipo. A mí me gusta el chocolate dulce y a otros el chocolate amargo, da igual, pero a título personal, desde luego, es un camino muy corto. El de no cumplir ni con la ley o jugar al insulto fácil, no, no, yo, yo ahí no estoy cómodo, yo ahí no estoy cómodo. Rafa, ¿quieres hacer alguna...? No, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que los límites, aparte, no los tenemos que poner nosotros. De todas formas, dentro de eso, creo que también hay que tener en cuenta que la tele es un espectáculo. A partir de ahí, las formas en las que cada uno juega ese espectáculo, pues se las dicta uno mismo, ¿no? O al final se las dicta el ser. Conviene que no olvidemos eso, que esto no es una ONG ni es una fundación, esto es un espectáculo. Entonces, a partir de ahí, cada mañana, lo sabéis todos, nos levantamos mientras te estás arreglando con un numerito que suena en el móvil y si ese numerito es bueno, el día es bueno. Si ese numerito es malo, el día es malo, ¿no? Entonces, bueno, la tentación de mucha gente de dar un pasito más para que eso siga siendo bueno, pues existe, ¿no? Y hay quien lo hace y hay quien no lo hace. Bueno, yo creo que con esto, bueno, si quieres agregar, ibas a decir algo. No te quiero dejar con la palabra en la boca. No, bueno, yo simplemente sí que iba a decir que los puntos de share, pues al final todos computan igual, pero eso desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pero el cualitativo también se puede drenar y tú dices, si tengo una salida de tono aquí en este formato o en este punto, pues voy a obtener un punto más de share. Pero es un share basura porque has tenido que incomodar a alguien para conseguir más audiencia y al final eso no tiene mucha durabilidad. De manera que yo me vuelvo a reiterar, la única trampa profesional que yo llego a hacer en mi vida es que he tenido la suerte de conocer a una persona que tiene un audímetro en su casa, que de verdad que existen y la conozco y no voy a dar el nombre por entonces decir que la he liado. Y yo a esa persona sí le he pedido el favor personal de, oye, tal día, tal hora, que tengo tal estreno, tienes que encenderlo. Porque, desgraciadamente, que un solo audímetro esté encendido en ese momento y en una comunidad autónoma, que la voy a identificar, en el País Vasco, eso pesaba un huevo. Yo sabía cuando esa persona estaba viendo el programa o no, según los resultados de audiencia. Y claro, cuando tiene la posibilidad de decir, oye, que lo ponga, aunque te vaya a dar una vuelta con el perro, pero que ponga el aparato, pues lo hace. Eso es la única confesión que roza un poquito la zona gris. Está grabado, eso queda para la historia, la confesión. Bueno, no es punible, no es punible. Vale, vale. Bueno, señores, hablar del entretenimiento en televisión sería, de verdad, un merecedor de muchas más horas, lo sabemos todos aquí. Pero, lamentablemente, tenemos, o afortunadamente, también pasemos con los siguientes invitados. Un aplauso, por favor, para los invitados de la primera hora de la tarde. Muchas gracias, señores.